¿Alguna vez te has preguntado qué tan buena es la comida callejera aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Cuál es el costo real si tú con un salario mínimo viviendo en esta ciudad puedes vivir solamente comiendo comida callejera? Pues tienes mucha suerte porque te has topado con uno de esos videos que te va a dar la mejor explicación donde puedes obtener esa respuesta que tú has estado buscando. Así que bienvenido por si casualidad no me conoces mi nombre es Anthony parte de esta plataforma de viajeros de O. Así que siéntate y ponte cómodo donde aquí te vamos a hacer una serie de videos donde vamos a experimentar todos esos sabores que se venden hoy en día en la calle. Así que vamos a hacerlo fácil vamos a hacer una serie de videos donde vamos a durar quizás varios días para poderle llevar a ustedes las mejores de las experiencias y poderles decir de cada detalle cómo es el costo real de la comida callejera aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias por ver el video. Bueno señores servicio rápido Algo que me gusta de este restaurante es que a la hora de tú ir a pedir tu comida pues tú estás viendo lo que te van sirviendo y así como ustedes pueden ver en el video pues cuando nos acercamos pues automáticamente nos atendieron inmediatamente no perdimos tiempo porque estos restaurantes así como ustedes lo ven siempre viene mucha gente y la verdad corrimos con suerte en el día de hoy nos atendieron rápido nos sirvieron comida 100% fresca. Todo lo que se ve servido en el mostrador pues es 100% hecho en el día de hoy y también un personal que te atiende muy rápido y a la hora del pago pues no están aceptando cash solamente están aceptando tarjetas efectivo para los que no entienden lo que quizás significa cash. Entonces ya una vez obtenido la comida procedía al pago y automáticamente señores el precio a pagar fue de unos 14 dólares con 70 centavos. Vayan anotándolo por ahí para que saquemos cuenta porque simplemente este va a ser el primer lugar donde nosotros estamos visitando para saber que tan buena es la comida callejera y el precio que sale o si se puede vivir de lo que es simplemente comiendo de la calle con básicamente un sueldo mínimo aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora yo les voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean qué fue lo que yo tanto pedí aquí tengo la bolsa como se le enseñe ahorita y vamos a ver me dieron un coso de guacamole me dieron una tortilla que siempre la pido cada vez que pido este plato y aquí tengo la especialidad para que ustedes vean. Vamos a abrirlo rápidamente esto no me lo voy a comer aquí me lo voy a comer en mi casa así que yo sé que ustedes no me van a acompañar porque yo no es que soy muy bonito comiendo y miren este es el el plato como ustedes lo ven ahí como se ve la comida todo totalmente fresco con un detalle muy agradable y eso es algo lo que siempre se debe de ver en todos los restaurantes que venden que venden comida callejera este tipo de calidad que es lo que mayormente yo en lo particular yo siempre exijo a la hora de yo salir a comer en la calle así que vamos a seguir rodando vamos a seguir con otro video de otro restaurante también muy famoso que vende comida callejera así que vamos allá bueno señores aquí estamos ahora mismo manhattan la 14.16 salí de trabajo con la 14.16 hoy están 70 hoy está como verano señores soleado buenísimo lo recomiendo 100% y vamos a comer con esto hoy porque la rutina de comer arroz sabichuricana entonces a veces cansa y uno quiere comer varias entonces aquí vamos caminando por la calle para ir para allá incluso esta mañana me puse un covo y tuve que quitarme porque ahora está bien 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 caliente porque ahora está bien 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 caliente no es un proceso no es un proceso no es un rato hay que caminar como unas dos o tres cuadras la verdad porque que no queda allí mismo tampoco o sea no estamos en el rato pero paciencia ya llegamos al destino en realidad el lugar se llama Shuchu Tokyo puedes ordenar online y también puedes venir personalmente aquí al restaurante aquí hay una casita para comer aquí mismo y este es el lugar el lugar no hay que ser niña señores vamos a entrar en el show ¡Gracias! ¡Gracias! También vienen unos sushi preparados Yo no quiero que se hagan La suciidez de estos cuesta el 17 ¿Cuánto parece? Hay varios Pero quiere llegar preparados Solo lleva un sushi Me quiere poner que se los prepare Me va a ser que yo voy a pedir la caca Me gusta el menú Me gusta el menú Mi preferido es este El crunch es gratuito El crunch es gratuito Mi preferido es este El crunch es gratuito El crunch es gratuito El crunch es gratuito Tiene un costo de $14.50 Señores Ya estamos aquí Esperando la otra Estoy sentada afuera Entonces señores Voy a acompañar estos sushi con un deep pepper Y En realidad El costo de mis sushi Fue de un $16.70 Más los tazas Que fueron $1.48 Total me hizo $18.18 Señores Así va la cosa Esto fue lo que yo gasté De esto Pero se los recomiendo Miren Es el lugar que va En la 191 West Es la 19 Street De Manhattan Aquí como lo pueden ver Está la La dirección Vamos a esperar Vamos a esperar La horre Para ver Que tal Me va a degustar Bueno No es la primera vez Que vengo acá Mieros Como le dirán Este es un morrito Por aquí El ambiente es Esco Agradable Ya encontré mi ángulo Señores Como pueden ver Aquí están Los sushi Y vamos a Y vamos a Proceder A comer Tiene que hacer una pausa Porque No voy a concentrar De comer y grabar Señores Tengo que comer Tranquilamente Chao, chao Te lo recomiendo El final Ya ustedes saben Nos vemos Nos vemos No 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 Bueno Pues seguimos con el contenido De Si con un sueldo mínimo Aquí en la ciudad de Nueva York Se puede venir a disfrutar De varios restaurantes Un periodo de Por lo menos Una semana En esta ocasión Nos encontramos en Chilis Bar Increíble Un restaurante estilo Méxicoamericano Que vende una variedad De comida Platos de comida Bebidas Y es uno de los lugares Más favoritos de nosotros Nota Quiero también Resaltarle que es uno de los restaurantes Más económicos Para usted poder venir A disfrutar En familia Así que Le voy a ir enseñando Más o menos el menú Para que vayan teniendo una idea Y puedan disfrutar Y ver Leer lo que nosotros tenemos Por ejemplo Señora Miren Un plato de quesadilla Con una papa frita Dos cervecitas Y un plato de arroz Con pollo a la plancha Y camarones Y carne Y además Y una tortillita En el lago Vamos a disfrutar este menú En la sumatoria de los diferentes restaurantes Que visitamos En uno gastamos Catorce dólares Con setenta centavos En el segundo Unos dieciocho dólares Con dieciocho centavos Y en el tercero Treinta y seis dólares Con cuarenta y cinco centavos Para el total De sesenta y nueve dólares Con treinta y tres centavos Recuerden que todo va a depender Número uno Del restaurante que elijan Las personas que vayan Y el ambiente que deseen El salario mínimo En la ciudad de Nueva York Es de quince dólares la hora O sea que trabajando ocho horas diaria Por cinco días Te harían cuarenta horas a la semana Para un total en pago De seiscientos dólares a la semana Menos los impuestos Te llevaría un promedio Entre quinientos a quinientos veinte dólares Dependiendo de tu forma de impuestos Espero que te haya gustado este video Recuerda de suscribirte Y darnos un like Y recomendarnos con todas tus amistades Hasta la proxima Hasta la proxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!